I.N.D.J. Palazo con todo tipo de cortinas. Plantation Chorres, Zibra Shake, Roller Shake, Blackout, Horizontal o Vertical, La Crema. Si tú quieres que tu casa se vea bella y fina, llama a I.J. Palazo, pa' que te traiga tu cortina. Si tú quieres una buena cortina, si tú quieres darte ese gustazo, llama ahora, llama a I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. Diseñamos, fabricamos, instalamos tu cortina. I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. También te la financiamos y la hacemos a tu medida. I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. Ponemos blancaos, horizontales, verticales, lo que tú querías. I.J. Palazo, I.J. Palazo. Tenemos la cortina de tus sueños, la que tú deseas, tu preferida. I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. Diseñamos, fabricamos, instalamos tu cortina. I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. También te la financiamos y la hacemos a tu medida. I.J. Palazo, I.J. Palazo, I.J. Palazo. Ponemos blancaos, horizontales, verticales, lo que tú querías. I.J. Palazo, I.J. Palazo. Tenemos la cortina de tus sueños, la que tú deseas, tu preferida. I.J. Palazo, tu mejor opción.